Bueno, esto es uno de los errores más comunes, ya te lo he puesto aquí, que se trata de que cuando un objeto lo escalas en modo objeto, si nos fijamos aquí en item, a la derecha, al panel de la derecha, vemos que la escala se ha perdido completamente. Entonces, lo que te ha pasado a ti es que al cambiar a Skull, la brocha que sale, sale alargada. O sea, en este caso vamos a poner Dintopo. Dintopo, que sí. Al momento de poner la brocha, sale con la brocha alargada, porque el objeto está escalado y entonces coge la escala, dijésemos, del objeto. ¿Qué hay que hacer? Normalmente lo más rápido es control, perdón, cambiar a modo objeto, control A y darle la escala. Si quieres la rotación también, pues rotación escala. Lo normal es que la escala. O también desde aplicar, o sea, desde objeto aplicar, rotación escala o escala. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Una vez lo tienes ya aplicado, ya ves que esto ha cambiado a uno, que es la escala, o sea, sin escala, dijésemos. Y entonces ya cuando vamos al esculpido, la brocha ya sale completamente redonda. ¿Vale? Es un error muy común. Los objetos se escalan en modo edición, para evitar estos fallos. O sea, si tú pones un cubo, por ejemplo, ADMED CUBE, entonces lo que hay que hacer es en modo edición, vamos a ponerlo más transparente, SX5, por ejemplo. ¿Vale? Tienes este modelo así, y si te fijas, la escala no ha variado. O sea, sigue siendo escala uno, con otras midas. Aquí, si le cambias la mida, en esta parte de aquí, te escalará también automáticamente. O sea, todo lo que sea hacerlo afuera, que no sea edit mode, te va a desescalar, dijésemos, el objeto. De momento nada más.